Muy buenas, soy Veles, Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, mapita de frontera, estamos con nuestra querida y vecina Noc Así que vamos al lío Por cierto, vengo un poco cabreado, la verdad Porque Gaia, no sé muy por qué, ahora le da por coger lo que hay encima de las mesillas Y encima de las mesillas tenía mi cartera Me ha sacado todas las monedas que tenía Se ha cargado un BT de 50 Dios, Dios, mide de 50, amigos O sea, no sé si podría hacer algo con él, la verdad Porque me ha quitado justamente una esquina o un tercio de todo eso ¡Corre, corre, corre! Vale Es de cualquier otra, si me parece Vamos a hacer una cosita ¿Está moteado? Gracias Vamos a hacer una cosita, bueno, ahora con todo eso, ¿vale? Me voy a meter aquí un poquito con todo esto No hay nada, me gusta Hostias Mamá Como está esto, potente, tú Plan, plan, plan Hay dos tíos mirando aquí, ¿eh? Según aquí Vale, muy buena Pues vaya, vaya, esa de mierda que han hecho, ¿eh? Lo que puedo hacer ahora es meterme Me gustaría irme de aquí Corre, vamos, vamos, vamos No me matéis, por favor Vale, vamos a meterle ahora duro por abajo No debería ver nadie por aquí, vamos Romer debería estar ya volviendo Volviendo, ¿eh? Hostias ¿Y este qué coño hacía por aquí todavía, tío? Oye Eh, pues totalmente La verdad No me he engañado, gente No me esperaba para nada A ese pavo Se han cambiado climas Detrás No esperaba para nada Ni por asomo Que estuviera todavía esa persona ahí Pero te lo digo Con el tiempo que quedaba Que te lo digo La bomba o el defuse Bueno, sí, la bomba Se desactiva En 7 segundos y medio O el 10 que se desactivaba En 7 segundos y medio Literalmente, no me engañan Nos quedaban 10 segundos O sea, le faltaban 2 segundos y medio Para poder desactivarla Y ese tío todavía estaba ahí Chicos Eh Digamos que el más listo Y el más rápido de tu clase Digamos que no verás ¿Vale? Son así de primeras Y además estábamos todo el mundo ahí O sea, no he metido nadie Presión ninguna También siento que ese fuego decapitado Ha hecho O ha evitado que se pusieran allí Pero nada No tenían nada Oye, mira la defensa que han hecho La verdad Mira Con respecto al billete ¿Vale? Si el billete es esto Le falta como Una cuarta parte Justamente así como una esquina Un billete de 50 pavos, tío Me joder Y ya llevaba días Ahí como Que me encontraba cartera en el suelo No sé qué Digo, tío, qué raro Pues nada Lo puse así en la mesilla Lo más atrás posible Con cosas encima No sé qué Y nada Ha sido Venga, digo Voy a grabar Voy a dejarla fuera del cuarto Para que tal Hostias, hostias Todos los carnetos Las tarjeras Todo para ir tirado Las monedas Todo para ir por el suelo Digo, madre mía El billete Digo, bueno Venga Al menos solo ha sido eso La cartera un poco mordida ¿Vale? La cartera un poco mordida Y me hicieran aquí Váyatela ¿Qué están jugando, tío? Lo otro lo digo Luego el tema del billete Joder, es lo de menos ¿Vale? Porque si me hubiera partido Me hubiera roto el carnet de conducir O el carnet del DNI Por ejemplo Si eso me hubiera jodido más Porque eso es más tiempo que dinero Y hostias Lo prefiero así, ¿sabes? Vale, no han hecho nada Tú Creo que no han reforzado nada Vamos a hacer exactamente lo mismo Eh, han petado una osa Hemos petado nosotros una osa Si no lo hubiera cogido yo Me parece muy buena en este mapa Vale, vamos a hacer lo mismo Tú, me gusta el equipo, eh Organizado, tal y cual Sí, sí, sí Aunque luego han muerto todos muy No sé muy bien por qué Pero Vale Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo Epa, epa, epa Montamos un poquito, ¿vale? Mientras que el equipo va pulsando allí No, no abre No mates a mí, por favor Vale Vamos a entrar Venga, estoy contigo Aquí sería muy bueno poner eso Vale, buen C4 fallido ¡Hostias! ¡Hostias! No te asome, es amigo Tras uno, corre, corre No, me he metido a mi parte ¿Vale? ¿Era ese? Sí Tenía la TCSG esa cachonda Vale, ¿cómo van? Buah, está callita como moscas ahora, eh Vamos a ir por el otro lado Nuestro junto Tiene al suelo, ¿vale? Buena, amigo Hay que atacar en conjunto aquí Qué bueno, amigo ¿Por qué cenas esta puerta? No, no, no No he llegado a comprenderlo, la verdad Bueno, yo, bastante bien al final, eh Uy, qué bien Como estaba en la ratina, eh El ratoncito Pérez como estaba por ahí, tú Y nada, lo que ha hecho ha sido el de reñillas En plan, tío Y además, te digo una cosa Yo creo que ha sido a modo de protesta Porque estaba aquí en el cuarto Va a empezar atrás y he dicho No, porque encima voy a grabar Y me va a estar dando todo la mañana Tengo que tal La otra vez he pasado más de lo mismo Me pone muy nervioso Cuando está aquí encima Nada más que está dando web Está dando, bueno, dando vueltas Que ya se porta muy bien Pasa que ahora Como está siendo docente Está bien soportado a veces, tío Pero solo durante X momentos, tío O sea, es como que está bien Porque encima yo la canso mucho Bueno, tanto Ángela como yo La cansamos mucho A lo mejor tiramos la pelota Tal y cual No puede de momento ser a la calle Porque no tiene puesta Todas las vacunas, ¿vale? Porque esto, de hecho Mañana tenemos que ponerle la siguiente Tened en cuenta que tiene ahora Pues tres meses tendrá ya O sea, pero hasta los tres y algo Cuatro No podemos O sea, no puede tener No podemos sacarlo a la calle ¿Vale? Más que nada por el parvo Creo que es parvo Parvo, parvo Parvo, creo que se llama Una enfermedad bastante potente Que es la más dañina a los perros Y claro Esa vacuna se pone en los primeros meses de vida Y como te ves Tiene tres mesescillos Pues no podemos sacarla a la calle Porque aún no tiene todas las vacunas puestas Y tiene un tiempo No puedo meterle ahí todas las vacunas Porque sí, sabe Venga, venga Toca Pero bueno En fin No sé Dice que Se porta mal porque sí Pero que es muy buena, tío Muy buena Otra vez que no va a hacer Lo mismo, tío No aprenden, ¿eh? Esta gente, tío Tiene unas cosas Toma por culo Y yo, que nada más que estoy hablando Estoy pensando Y no estoy viendo Lo que estoy mirando Literalmente Mira, este Este tranquilito, ¿eh? Este, bueno Esto va a coger El Seras ahora Perdón, Seras, el Tron Para cogerla aquí en base Vale, vámonos, amigo ¿Cómo se ve que era Valkiria? O sea, que había alguien por ahí Porque justamente cuando me he bajado He vuelto a escuchar algo Digo, opale Opale Y efectivamente Ahí he estado Vámonos, amigo No le he matado Tiene que meterse para la derecha Vale, otro más No puede meterse yo por aquí Por el tiempo del Ah, bueno, ya sé que está el Capi Dale vida, amigo Dale vida A ver Vale, tenemos uno justamente aquí Ahora voy a un fin Puedo meterme ¿Vale? 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 Sería imbécil, coño Sería imbécil, coño Sería imbécil ¿No servas? La serva Ok Tengo un ángulo bastante bueno Muy buena Muy buena Bien hecho Bien Nice info, tío Muy buena Vale, 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 vale Esa entrada A ver No suele funcionar A no ser Que obviamente Como ha pasado aquí No haya nadie en el punto Había mínimo Dos, tres romers Si hay dos, tres romers En el punto solamente hay uno Si Yo sé que al saltar Me voy a cubrir de la otra bomba ¿Sabes? Pero bueno Bastante bien, amigos Bastante bien Vale Por cierto Igualmente Aunque haya dicho Que de vez en cuando Le dan arrepios a la Gaia Y tal Tengo que decir Que se está portando Mucho mejor Y además Está haciendo casi siempre ya Supis En un esto que le hemos puesto Así que guay ¿Sabes? Exceptuando ahora Que como he dicho Le ha echado del cuarto Antes de que empiece a grabar Y no sé La verdad Te lo digo No sé Yo creo que ha sido Modo protesta Se ha cagado por Tollsalon A mí también allí fuera Me ha roto la carta Esa En fin Yo creo que ha sido Modo protesta La verdad Bueno Le he reñido Además Lo típico De acercar a la carta Y digo Eso no, eh Eso no, eh Vale, papi Vale, vale Y se ha pirado Y ya está Y ahora está ahí Dormía Vámonos Vale, tiene que haber más Estaba escuchando No he escuchado Sino que hizo uno Que había detestado Primera otra bomba Lo que sea Vale Han sido tres drones Faltaría alguno más Vamos a buscar aquí Uno Que esté oculto A ver Me podría quedar en punto Me gustaría quedarme Por aquí fuera Perdón Vamos 7-1 What the fuck Ni me he enterado Está todo reforzado Está por aquí el perro Bueno Vamos a hacer esto Que no me da tiempo Que si no No me da tiempo Hermano No me da tiempo Epa Esta afk este Sí Hay dos afk Dos de cinco afk Tío Se ha morido algo No sé dónde quedarme La verdad Voy a contar aquí Safe Tengo las manos heladas Tío Tenía la puerta cerrada La ha quedado abierta Y no ha entrado El Se me han quedado Las manos Súper frías Tío Vale Mi amigo Que me he ayudado Con eso Por si se vuelvan Te han tirado aquí Una Sé que es la ventana ¿Vale? La de mi izquierda Qué susto Me has pegado Tío Guau Pues si me hace eso Me la lía Voy a jugarle safe A este Tengo una Que me derecha 100% Tío Las manos Como las tengo De lado No me digas La gaza Morrega ¿No? Hostia Ha muerto con lag ¿No? Ha muerto con lag Tío Qué cojones Joder El eco El eco tenía El drone Ha hecho una mierda Tío Estaba él al lado Tío Literalmente Se acaba de salvar Por eso Tío Guau Que va Que va Con la galleta Uf Que va Que va Las manos Tú Pum Pum Vale Me parece de los sonidos así más chulos en cuanto a pistolas Con silenciadores La verdad Ah que se ha caído uno de cada Pues muy bien la verdad Pues muy guay esta partida ¿No? La verdad Esta ronda Perdón Eh Puedo pillar un pulse Me quedo desde abajo O incluso este Vamos a Vamos a pillar este Voy a pillar una solís Y me quedo desde abajo Gente Mismo sitio ¿Verdad? Taquillas Si exacto Mmm A ver Claro Lo malo que Claro Acabo de pillar Claro Si esto fuera el mapa de estadio Bravo Si que sería muy rentable Porque todo el suelo como tal Es rompible ¿Qué ocurre? Aquí en frontera no es rompible la zona de taquilla O sea la zona de planta allí delante de eso Pero bueno Algo podemos hacer Eh Vamos a ir a reforzar o vamos a por drones Vamos a por drones Si no se quedan mis amigos más fregados ¿Verdad? Vale Vámonos No me cierre Tío Uy 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 Tío Eh Puto madre que te pareo tío Literalmente lo último que tiene que hacer es lo primero que ha hecho tío Tres drones aquí Uno Dos Tiene que estar aquí ¿Verdad? Está fuera Vale Este no puede hacer nada Vale Van a atacar en el mismo sitio Igual por el mismo sitio ¿Por qué? Porque han aparecido los tres en el mismo respawn Vale Van tres Vamos abajo Tío No se ha cerrado nadie Si no se ha cerrado Can you close the walls guys Tío Reinforce Come on Vamos a ver O sea no va a reforzar ni uno Tres centros no va a reforzar ni uno Hostias loco Que putos cojones de mano Me tengo que pirar tú Me voy a quitar de tiempo ya eh Me va a agarrar el PC ahora que no sé qué pasa Dispositivo activado Vale Me voy a matar por aquí Otro láser No He puesto clip Vamos a hacer el mismo ataque Mismo ataque Eso parece ¿Por qué? Porque hemos visto llegar desde la misma posición Tres drones Tres drones No sé si hay alguien en sándwich ¿Se me va a pasar el volumen? Sí Se me dio Vale Van a abrir por aquí Vale Ve gente Esta zona no es rompible ¿Están en metal esto? Te acabo de quitar el plantel Wow Hostia puto fuck Vaya salvada tú Tremenda salvada que acabo de hacer Y este tío al lado tú No dice nada La madre de mi primo Miguelito tío Me lo truco gente O me lo tips Cuando Alguien está plantando Y le tiras la Una granada Aunque no lo mates Que en este caso sí que lo ha matado Aunque no lo mates Le quitan Le cortas la animación ¿Vale? Resulta que le ha rematado a otro Y no sabe qué Qué ha pasado realmente Estás peleando Tengo que tener un poquito Vale De que no me pille el ángulo Vale Tres para dos Tengo muy buena posi Y además tengo Hay uno fuera Sí o sí Lo que sé es ¿Dónde está el otro gente? Joder Tengo frío tú Puta madre Mismo sitio Uy Hasta que coja el sedax Por encima tiene que mirarlo Tiene que darle al puto botón Poder de las penaventa Guau Pues te digo una cosa Le he estado casi casi que Al principio Lo he estado trackeando Completamente Perfectamente Amigos Un placer Y nada Ya podéis darle un buen like Al vídeo Para recuperar 50 pavos de Gaia Que eso ya está complicado Pero bueno Amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes